Con la montería celebrada en la finca Torralba, en la sierra de Hornachuelos, abrimos el programa de esta semana. Antequera acogió la decimosexta Copa de España de recorridos de caza. El próximo sábado, día 15, tendrá lugar el cuarto encuentro nacional de cazadores de perdiz con reclamo. Ese mismo día arrancará el segundo campeonato andaluz de pesca Mar Costa Liga de Clubes en categoría Damas. Una semana más tarde, el 22, la gran final de la Copa Andalucía de Podencos y Manetos. Hablaremos de los rifles con cerrojos rectilíneos o acciones de dos tiempos. En la red, la primera convivencia de arqueras contra el cáncer de mamá, las primeras jornadas cinegéticas de mujeres campeonas de España y cómo lanzar a la OTG en la pesca a surfcasting. Para terminar, nos iremos a un embalse para entrenar pescando con cañas enchufables y a la inglesa.